Este sábado en Desvelados, tocando en vivo, la casetera, en el sofá, Omar Chaparro, y en el suminario, el bajista productor y fundador de La Unión, Luis Bolín. No te lo pierdas este sábado a las 10 de la noche por la señal internacional de Canal 6, Desvelados. Este sábado en Desvelados, tocando en vivo, la casetera, en el sofá, Omar Chaparro, y en el suminario, el bajista productor y fundador de La Unión, Luis Bolín. No te lo pierdas este sábado a las 10 de la noche por la señal internacional de Canal 6, Desvelados.